En la Embajada de Bulgaria en México se llevó a cabo mediante una celebración la presentación del país europeo como destino turístico. Ubicada en el corazón de los Balcanes, el potencial turístico de la República de Bulgaria comprende grandes tesoros culturales, históricos, naturales y a decir del embajador Valentín Modiu, no hay mexicano que haya visitado el país y no quiera regresar. Es un pequeño país en los Balcanes, pero con un gran potencial turístico. Y me permito decirle una cosa, que no hay mexicano que una vez visitó a Bulgaria que no quiere repetir su visita. Porque si México no es un país, es un mundo, Bulgaria es un pequeño país, pero lleno con tantas cosas que hay en todo el mundo. El embajador de Bulgaria en México destacó las similitudes entre ambas culturas, por lo que la familiaridad generada provoca un mayor deleite para quienes visitan el destino. Hay muchas cosas que nos unen. Primero, México y Bulgaria son países cunas de viejas culturas. Si ustedes hablan sobre Olmecas, Maes, Aztecas, nosotros los búlgaros con orgullo hablamos sobre los fracios, sobre culturas desarrolladas durante el Imperio Romano, sobre las culturas que llevaron los búlgaros y que convirtieron este país en uno de los países más viejos en Europa. Bulgaria existe bajo este nombre más que 1.300 años sin cambiarlos. Claro, teníamos momentos de suba y baja, teníamos momentos de Hugo, por ejemplo, Hugo Otamani, pero los búlgaros preservaron no solo su nombre, no solo su cultura y desarrollaron esto. Y fueron una de las cunas que tenía gran importancia para el desarrollo de las culturas eslavas. Bulgaria es la primera nación eslava que se cristianiza. Bulgaria está abierta para el turismo. Bulgaria les espera. Con información de Erick Gómez y Víctor Barbosa e imágenes de Erick Gómez, Notimex.